¡Hola! ¡Hola! ¡Una vez más! Hemos hecho un marazón de series, ¿vale? Como podéis comprobar. Y ahora vamos a haceros el video reacción de Idolish7. Porque esta temporada hay todos animes otome y teníamos que hacer video reacción. ¡Sí! ¡Es de rigor! Así que nada, la serie ya se estrenó, por cierto, en Crunchyroll hace ya unos meses. Y ya tenemos nuestros personajes favoritos Exacto Que no son los personajes principales, son del otro grupo rival Bueno, yo jugué a fuego, de hecho Y ya os comentaré cuando termine el vídeo Pero bueno, el anime nos llama la atención un poquito Sabemos que es el rollo Uteno Prinsama Y bueno, porque somos fans de la autora original que es Ainata de Mura Y bueno, vamos a ver el capítulo Que por cierto es un capítulo doble, dura 45 minutos Y vamos a ver qué nos parece y ya os comentamos al final Bueno, pues yo veo Maromo a este señor Lo más importante, ya ves Que el presidente es su padre, por cierto O no que he hecho jugando al básquet Mucho Maromillo Ese es Maromo No, no es Maromillo Es Maromillo Hostia A mí no me gusta, se habla muy mal Y es superotazo Ya no me gusta A ver, ya verás Es que es inglés y habla con mucho acento Ya verás Lo doble de un chitacuyas Se ha hecho ya ¿Esto es una niña? ¿O es un niño? Sí, no te lo pierdas Es el hermano mayor de Ese Es problema Ese sí, Ori Es mi favorito Qué mono ¿Por qué es esto, hijo? Venga, va ¿Qué has hecho esto, hijo? A veces No, no Kuroko nunca acertaba las Los tiros O casi nunca Oh, bien, bien, bien Da igual, tía Me quedo con el rubio ¿Qué es eso? Es muy gris Es muy gris ¿Qué es eso, Keiichi? ¿El pelo blanco? No Pero que el ciclo es muy francés Ya no sé lo que es Mi puta La reacción ¡Papá! ¡Uy, Dios! ¿Qué es eso? No lo sé Es un pollo No, 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 no No hayados ¿Qué es eso? ¿La llorita en Lucas? ¡Ciencias! ¿Qué es lo que es? ¿El baño? ¿Tú sí llegas! Que curto El baño Que el baño Me oloda Mi puta De repente ¿Qué? ¿Pero si te graphas Uy, uy ¡Qué gordita rica No hay ¡Te buscate! La belleza ¿Estás haciendo biology ¿Qué es eso? Quien Me encanta eso Son Naruto y Sebasquetia Ya ves Ey, estos son hermanos de verdad guagotados Pues yo que sé Es que no se parecen en nada Está hecha una bolita Está muy en la mugre Nivel superior de animación No, está muy bien Bueno, hay uno que si nunca baila y me canta bien del todo Ay, no le he caído Ah, es el que canta mejor Que también canta, no vale Aquí hay gente que ya sabemos que canta Bueno, pues como el capítulo duraba 45 minutos Hemos decidido partirlo por la mitad Hasta un momento en el que hemos visto más o menos que había bastante Demasiado largo Y tenemos que hacer a uno o a otro Así que nada Con esto, con lo que hemos visto Que ha sido hasta que ella decide escogerlos a todos Que estaba más claro que el agua Pues nada Nos hemos podido hacer ya más o menos una idea de lo que es el primer capítulo A nivel de animación es una pasada Está muy bien De hecho se nota que no lo han cuidado mucho Lo lleva Bandai la animación y se nota que ahí han puesto dinero Sí, y de argumento pues oye, no me disgusta Y los chicos me parecen bastante graciosillos Es que, uff, yo creo que estamos tan quemadas de Toro Prinsama Que cualquier suplodeo fresco en el sector nos parece gloriosendita O sea que no hemos visto animes de idols Uy, sí, sí Biproject El Biproject también El subcrito ya lo empezamos a ver Pero suerte de ver Y encima las animaciones estaban hechas por ordenado pero muy mal integradas En general el anime nos parece bien y tenemos ganas de ver a ver cómo continúa A ver, yo romance No, nada No creo No creo, esto sea más la historia de cómo se hacen famosos Los rifiografes con el otro grupo que molen un montón Sí, sí, sí Y... pero bueno Sí, veremos Tiene buena pinta Y sobre todo, a ver Hay canciones que están chulas, tía Por ejemplo, la de... Buah, es que no me acuerdo El grupo que salía en el Tachibana, ¿te acuerdas? El que tenía el pelo largo, el me encanta Ah, sí, vale Que salía el otro chico que hace de malo y de bueno y de malo Sí, sí, sí Pues el sonoro Ojalá saldría en el álbum de Pokerface o me lo estoy inventando Del Joker o Joker o algo así No, no, no Bueno, sí, ya me acuerdo Vale, pues eso Que hay canciones que sabemos que son muy chulas Que han sacado por el juego y todo esto Así que veremos a ver si en el anime las incluyen Así que nada, ahora esperar a ver qué tal se desarrolla el anime Y como siempre, esperamos vuestros comentarios por aquí abajo Si os habéis visto el primer capítulo Que nos deis vuestra opinión Si os ha gustado Si esperáis mucho de la serie Si os habéis jugado al juego también Así que nada Hasta aquí llega el vídeo de reacción Esperamos que os haya gustado Y hasta pronto ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!